Bien amigos de Billboard, increíble la presentación, estamos acá con los chicos de Valdés. ¿Hay más pochoclo acá? Estamos presentando una vez más. Y una vez más con los chicos de Valdés. Y una vez más con los chicos de Valdés. Estamos siempre muy rápidos. ¿Cómo están chicos? Bien, súper contentos, ansiosos, cuando estás esperando ahí que pongan la peli. Estás ahí como esperando, se apagan las luces, empezás a ver gente, algunos que apagan y prenden celu, había otros que están hablando, ¿viste ese quilombo que se arma en el cine? Así, estamos igual. Bueno, y esta presentación es muy especial, porque vemos el pochoclo una vez más, pero van a lanzar el disco acompañados con un mediometraje. ¿Cómo fue que se les ocurrió la idea? No sé. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la sinceridad. ¿Vos te acordás? Sí, sí, yo me acuerdo. Es así, así somos, así nos complementamos. No, en realidad creo que justo vos sabés que me preguntás, ahora que me preguntás eso, creo que vos, no me acuerdo si vos, ayer estuve como buscando en el chat de WhatsApp, ¿viste? De los grupos, ¿viste? Que tenemos con las chicas de Geyser, con Meli, Prensa, ahí también con Parda. Película, película, buscaba película. ¿Quién fue el primero que tiró la palabra película? ¿Fue Viole? No, me encontré yo, diciéndole primero. Pero dice la conversación que antes habíamos tenido una reunión previa nosotros, donde nos habíamos puesto de acuerdo que le íbamos a decir a las chicas que queríamos hacer la presentación de una película. ¿Entonces fue Viole? Ah, así que fue así. Y después, bueno, sí, se empezó, digamos, entre todos, digamos, como empezamos a formar un poco como el concepto de que ahí hemos visto el material audiovisual y dijimos, che, esto se puede proyectar, se puede ver como una peli, tiene como una narrativa, o sea, es como que hay, son 30 minutos que se sostienen, viste, como musicalmente, visualmente. Y dijimos, bueno, pero si vos vas a hacer una escucha de un disco, que venga la gente y que lo vea, porque si no es como poner la música en un parlante nada más, que la gente va y se queda en charla, andando chupándose algo, viste, que eso es una birrita, esto y lo otro, y nadie escucha nada. Entonces ahora como que dijimos, bueno, apelemos a los sentidos de la gente, viste. ¿Cuánto se les complicó cuando lo empezaron a hacer? No me complicó nada, porque las chicas de parda que están por ahí armaron todo. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana y hay que empezar a filmar. Lo filmo a las 8 de la noche, 9. Sí. Fue todo un día así intenso, pero también fue una forma de resolver como en una locación que tenga una narrativa, que esté todo como pegado, todas las canciones entre sí, tengan como una cohesión entre ellas. Entonces fue una forma también de resolver un full album con un medio metraje cerrado por todos lados. Cada canción es como un capítulo de esta película. ¿Cómo lo están viviendo ahora presentando el disco con los fans? Los fans van a entrar ahora en cualquier momento, van a escuchar y van a poder ver. El viernes hay otra jornada con los fans. ¿Cómo están viviendo este 2022? Estuvo muy lindo. Perú fue increíble. Viste cuando la gente canta tan fuerte que no escuchás tu propia voz. Los Beatles en una época, nada más que una fecha para 300 personas. Tu falsete, tu falsete no lo taparon. Eso puede ser en esos momentos. Lo que pasa es que ahora lo estoy aireando, estoy como... Entonces como le emponga un poquito más de aire, pierde un poco de timbre. Pero, nada, Perú nos sorprendió muy gratamente. Ayer estuvimos en el Google Carril Cine Club Municipal de Córdoba. También la gente, tocamos los temas acústicos, la gente flayando. Mucha gente fue, estuvo muy lindo todo. Ahí nuestra propia casa, Córdoba capital. Así que nada, con ganas de armar un show nuevo que lo vamos a presentar en octubre. Tocar los temas nuevos, renovar un poco el repertorio, bailar y hacer esto que es lo único que sabemos hacer, música. Tiene mucha... Cuando uno quiere definirlo, tiene muchos colores. A veces salen ustedes dos, a veces salen con full banda. ¿Cómo los vamos a ver en octubre en la presentación del disco? Va a ser como un show nuevo, full banda obviamente. Vamos a venir con todo el team de allá de Córdoba y algunos amigos acá con los que... Si no sos cordobés, no podés tocar en Valdez. No, como que no, sí. Tenemos un santiagueño, baterista santiagueño. El bajista es como que de familia santiagueña, pero se crió en Córdoba. Pero en realidad la primer banda, me acuerdo, la primer banda completa la armamos con dos músicos de Buenos Aires. Hernández Segred y Pablito González. Los armamos con ellos acá para una fecha en Inseto, me acuerdo. Así que nada, nosotros somos federales. Inseto, me acuerdo. Inseto, me acuerdo.